Bailar sin acercarnos a la pista Pero con otras alas desatadas Bailar si no con piernas, con miradas Y sin que la mirada se resista A derrapar go-go por la autopista Que lleva de las sordas discotecas A la mejilla austral donde mil pecas Intentan un bolero surrealista Bailar o no bailar en la medida En que se quiera o no cargar el peso Debes cubrir justo en la despedida Y mientras llueve sobre cada hueso Que bailes otro nombre para vida Y milagro otro nombre para besos Que bailes otro nombre para vida Y milagro otro nombre para besos